Núcleo, la parte más caliente del Sol, es aquí donde se convierte el hidrógeno en helio y libera energía. Zona radiante o radioactiva, rodea el núcleo y es menos caliente. Zona de transición, es la capa que separa la zona radiante y la zona convectiva. Zona convectiva, es responsable de transferir la energía a la superficie del Sol. Fotosfera, es la superficie visible del Sol. Manchas solares, son manchas oscuras formadas por un núcleo oscuro. Prominencia solar, es una forma gaseosa y brillante que se extiende desde la superficie solar hacia el exterior. Atmósfera, es la zona que se encuentra sobre la fotosfera. Cromosfera, está compuesta por espículas o lenguas de gas. Corona solar, se vislumbra como una aureola plateada y tenue alrededor del disco solar. Protuberancias solares, son chorros de gas que son proyectados desde la cromosfera hacia el exterior. Región de transición solar, es la región entre la cromosfera y la corona solar.